Hay más para esta edición de Argentina Autología y Estudio Deporte. Ahora hablamos con el licenciado Guillermo del Federico, en este caso el gerente deportivo de la institución, porque el viernes en nuestras instalaciones se asienta la Agencia Córdoba Deportes, y en este caso con sus clínicas. Los deportistas más importantes y más destacados de la Agencia Córdoba Deportes van a estar visitando nuestras instalaciones, abierto para todo el público, para toda la comunidad y también para toda la región. Entrada libre, gratuita, las instalaciones del Club Argentino los van a estar esperando para que estén junto con Caleri, junto con Derticia, Georgina Bardach. Bueno, va a haber muchísimo para compartir con ustedes, y hablamos de esto justamente con el licenciado del Federico, gerente deportivo de la institución. El viernes 25, a partir de las 3 de la tarde, se viene la Agencia Córdoba Deportes al Club. Este viernes 25 de julio, la Agencia Córdoba Deportes se instala en Marcos Juárez, con sus clínicas deportivas. Tenis a cargo de Agustín Caleri. Fútbol, Oscar Alberto Cocayo Derticia. Vole, profesor Enrique Méndez Paz. Básquetbol, Donald Jones, Gimnasia Rítmica, Anaís Sosa, Natación, Georgina Bardach. Auspicia, Agencia Córdoba Deportes y Gobierno de la Provincia de Córdoba. Las clínicas deportivas de la Agencia Córdoba Deportes en Marcos Juárez. Viernes 25 de julio, 15 horas, en el Club Argentino. La Agencia Córdoba Deportes baja con 6 clínicas. Agustín Caleri, Anaís Sosa, en la parte de Gimnasia Rítmica. Creo que va a venir con 5 competidoras más. De más está decir que Anaís fue una representante argentina muy importante. Agustín también lo fue. También viene un entrenador de volei a dar una clase abierta. Viene Donald Jones, que es un historial jugador de nuestra liga, que viene de Estados Unidos, pero milito muchos años en Atena y la verdad que es un referente en el tema básquet. Viene Georgina Bardach, que también ya nos acompañó en otra oportunidad y la verdad que es un ejemplo a nivel deportivo. Y viene Oscar Derticia para la parte de fútbol. Bueno, en todas las instalaciones del club se van a desarrollar clínicas, van a ser módulos de A2. Empieza con tenis y con fútbol. Fútbol en el pulmón verde, tenis en las canchas de tenis. Después va a ser Donald Jones, va a estar en el gimnasio de básquet, va a estar en volei el entrenador. Y va a estar Georgina Bardach y Ana y Sosa, como te decía, en la parte de natación y gimnasia rítmica. Es muy bueno el hecho de tener tanta cantidad de actividades y que los chicos nuestros, los chicos de la ciudad, Marcos Juárez y de la región, puedan observar a jugadores y deportistas que han sido de élite, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cada uno en su deporte, en su disciplina. Pero también han pasado la barrera de la disciplina deportiva. Son un excelente ser humano, por eso son elegidos como referente. Es algo que a nosotros nos entusiasma y apoyamos desde nuestro humilde lugar cediendo las instalaciones. Y he abierto, como bien decía, a todos los chicos de Marcos Juárez, todos los chicos de los colegios, todos los chicos que están en los distintos barrios. Sería bueno que vengan, que vean, que los vean. Y después a las 20 horas, como cierre de esto, en el salón del club que está por calle Belgrano, en el bar, va a haber una charla de ellos, se le pueden hacer preguntas, bueno, contar un poco sus experiencias deportivas, sus vivencias, lo que les dejó hoy en día desde el lugar donde están. Y creo que es muy interesante para los papás también, y para los chicos, como bien decían, que quieran estar en esa charla, lo pueden hacer, están todos invitados. Nosotros pusimos a disposición esto, porque la institución Agencia Coro Deporte, la institución Madre de la Provincia, bueno, por supuesto, estamos muy honrados que se hagan las actividades acá, pero recalcar que es abierto a todos, inclusive a gente de la región, ¿no es cierto?, que ven este programa. Bien, o sea que va a estar a pleno el club, en sus instalaciones del centro. Sí, sí, aparte pueden venir y hasta por ahí pueden tener la oportunidad también de practicar y de estar en las clínicas y participar activamente de algunas clases. Esto es, ya te digo, es abierto y es bueno que estén, que vean, que vivan y que aprovechen, porque estas oportunidades no se dan siempre. Y que estén en Marcos Juárez es bueno y creo que está bueno que lo aprovechen. Viernes 25 desde las 3 de la tarde. Viernes 25 desde las 15 horas van a estar desarrollando todo tipo de actividades en los distintos espacios del club.